Sin fumata blanca independentista. Esquerra y la CUP confirman que no asistirán al encuentro multilateral propuesto para este lunes por Carles Puigdemont en su residencia de Waterloo en Bélgica. Los republicanos lo confirman en privado, pero no en público, donde guardan silencio. Los anticapitalistas lo hacen con un comunicado en el que un día después de romper con Torra por autonomista, rechazan el debate porque entienden que debería ser más riguroso, discreto y sin intereses partidistas ni institucionales. Por lo que la reunión se quedará en esto, en un cara a cara entre Puigdemont y Torra, que sí asistirá. Lo que sí tendrá el expresidente es una conversación telefónica con Pablo Iglesias, en la que no se descarta un diálogo similar como el mantenido este viernes con Junqueras en prisión. Hablemos todo lo que sea necesario para ofrecer posibles unos presupuestos sociales. Esperemos que Pablo Iglesias pueda pulir su agenda, pueda hacer concordar sus intereses con una visita, por ejemplo, al president Puigdemont. Arma arrojadiza para PP y Ciudadanos. Parece que Pablo Iglesias es el enviado de Pedro Sánchez para intentar ahormar un consenso de los partidos separatistas y populistas respecto al presupuesto del señor Sánchez. Arrodillado ante los populistas y arrodillado ante los independentistas. Que la dignitat i la llibertat, la dels presos polítics i la de Catalunya, no s'intercanvia per cap partida pressupostària. Mientras el gobierno de Sánchez se defiende como lo mejor del país con respeto a la diversidad, dice Celá, del Estado autonómico y la Constitución. Representamos el impulso al diálogo y a la ley en las relaciones con Cataluña. Todo mientras aumentan los rumores de un adelanto electoral en Cataluña que Torra podría convocar legalmente a partir del próximo sábado. Primer aniversario, por cierto, de la declaración del 27 de octubre que ahora la Asamblea Nacional catalana pide publicar en el Diario Oficial de la Generalitat. Gracias. Gracias. Gracias.